¡Felicitaciones! ¡Qué debut! Sí, sí, sí. Tremendo, qué decir. Aparte impecable todo el fin de semana. Ayer en la carrera en el sprint, el viernes, y ahora en la final de punta a punta realmente. Como si hubieran manejado estos autos toda la vida. Sí, sí, sí fue una buena carrera. Tuve una mala largada, pero pude doblar por afuera en confitería, aguantar la facu y ahí consolidarme primero. Y bueno, pelearla, ¿no? Porque la verdad es que Tomás me trajo muy fino toda la carrera. No pude en ningún momento cuidar el auto. Tuve que tirar toda la carrera, así que nada, me trajo al máximo. Pero bueno, se dio, así que contento. Hace un mes estabas definiendo el campeonato de la Fórmula Renault y ya ganaste en el TC2000. Sí, sí, sí. Muy loco todo lo que pasó, ¿no? El salto tan grande que es de un fórmula, un auto con techo como el TC2000. Y bueno, como se dio así, así que no se puede pedir más. El campeón del súper. Fue a saludarte, Matías Rossi. Sí, la verdad es que con Matías he hablado un poco. Lo he conocido y la verdad es que agradezco el gesto, ¿no? Que se venga a acercarse hacia mí y felicitarme por la victoria. Así que nada, agradezco el gesto y contento por todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Jorgito Barrio, el ganador del TC2000.